Si te engañó Nada será igual volver atrás Y no dejar de reprochar Si te mintió Habrá tenido una razón Ella que fue Una mujer tan ejemplar Quizá eres tú El que ha fallado alguna vez Sincérate Y trata de reconocer Déjala que sea feliz Si a tu lado no lo es Déjala y no sigas más Bendigando su querer Llórala, convéncete Que todo tiene un final Mírate, vuelve a vivir Otro amor encontrarás Déjala que sea feliz Si a tu lado no lo es Déjala, no sigas más Bendigando su querer Llórala, convéncete Que todo tiene un final Mírate, vuelve a vivir Otro amor encontrarás Y para todos los amigos Esto es Osiris Mírate, vuelve a vivir Si te engañó Tan solo el tiempo va a curar La herida que Dejó en tu corazón sangrar Si te engañó Dirás que todo terminó Tu amigo soy Escúchame una vez más Si te mintió Habrá tenido una razón Ella que fue Una mujer tan ejemplar Quizá eres tú El que ha fallado El que ha fallado Alguna vez Sincérate Y trata de reconocer Déjala que sea feliz Si a tu lado no lo es Déjala, no sigas más Bendigando su querer Llórala, convéncete Que todo tiene un final Mírate, vuelve a vivir Otro amor encontrarás Déjala que sea feliz Si a tu lado no lo es Déjala y no sigas más Bendigando su querer Llórala, convéncete Que todo tiene un final Mírate, vuelve a vivir Otro amor encontrarás Déjala que sea feliz Si a tu lado no lo es Déjala, no sigas más Bendigando su querer Llórala, convéncete Que todo tiene un final Mírate, vuelve a vivir Otro amor encontrarás Déjala que sea feliz ¡Suscríbete!